Y un nuevo día aquí en su programa Galeras Home. Hoy iniciando la Navidad porque llegó la Navidad aquí al set de Galeras Home y les comento que hoy nos acompaña una nueva integrante de este su programa, Melisa Bastidas. Bienvenida Meli y gracias por hacer parte de este grupo Galeras Home que todo el tiempo está llevando información de actualidad en el sector inmobiliario y constructor a todos los colombianos. Bienvenida Meli. Mario, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que es un placer enorme estar aquí compartiendo contigo, con nuestros televidentes. Aquí nuestro programa Galeras Home TV. Y para todos ustedes recuerden que este es un programa realizado para ustedes, las personas que quieran construir un nuevo hogar, para todas las personas emprendedoras. Y para todos aquellos apasionados por la arquitectura, por la construcción y por el diseño, Mario. Claro que sí, Meli. Y a esas personas que aún no nos siguen en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube, invitarlos a que nos encuentran como arroba Galeras Home TV. Y hoy en su programa Galeras Home les traemos un tema muy especial y de mucho interés. Y es la financiación que ha tenido el sector constructor y de la vivienda en Colombia y el mundo entero. Así es, Mario. De verdad, es impresionante la cantidad de masa que se mueve en capital para todas estas edificaciones y construcciones que se hacen. No solamente a nivel latinoamericano, sino a nivel mundial. Es impresionante cómo podemos observar que cada vez se crean más edificios, más, incluso se llegan a hacer barrios nuevos. O sea, es impresionante cómo se va construyendo cada vez más y más. Y mira que ese acelere que ha tenido la construcción a nivel mundial y especialmente a nivel de Latinoamérica, ha sido por la inversión del capital privado que hemos tenido a nivel extranjero y obviamente en los países internamente. Entonces hemos visto que se construyen hoteles, centros comerciales grandes, rascacielos, donde vemos en un solo complejo, vemos de todo. Vemos hotel, vemos el centro comercial, vemos apartamentos, parqueaderos, absolutamente todo en esos grandes rascacielos que estamos viendo en diferentes países de Latinoamérica. Así es, Mario. Es una revolución urbana, digámoslo de esta manera, porque se mira y lo podemos mirar en nuestra ciudad actualmente, lo que está pasando con la revolución de las construcciones que se hacen con empresas que vienen a hacer nuevos proyectos en nuestra ciudad. Es un ejemplo que podemos tomar de diferentes edificaciones que se han hecho con relación a la industria. Claro que sí. Y con relación a la inversión de capital privado extranjero o de otras regiones, diferentes a la región, como ponías tú el ejemplo, Meli, a la región nariñense o a nuestro país Colombia. Así es, Mario. Pero antes de continuar con nuestro tema del día, quiero saber, queremos saber lo que opinan todos ustedes nuestros televidentes en ¿Qué sabes de...? Los espacios co-living son lugares que se destinan para compartir entre amigos o como se conocen dentro de las nuevas generaciones como roommates, con el fin de alivianar precios, disminuir costos y hacer la vida un poco más fácil. En lugares o en otras ciudades las tendencias se han vuelto tan fuertes que ya se diseñan espacios con este objetivo en específico. Hoy vamos a preguntarle a las personas qué opinan o qué piensan acerca de estas nuevas tendencias y si las conocen o no. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Gabriela Morano. Gabriela, cuéntanos. ¿Tú vives cerca de tu lugar de trabajo o de estudio? Más o menos. O sea, del centro está media hora mi lugar de estudio. Estudio en la Universidad de Nariño. No, no vivo cerca. Yo vivo en un barrio al norte de acá del centro, pero no me agradaría vivir cerca de mi trabajo. ¿Por qué motivo? Porque donde vivo es muy tranquilo, está alejado de todos los eventos que ocurren a diario acá en el parque. Sí. ¿Para ti es algo benéfico o estás cómodo en donde estás en estos momentos? Por el momento es algo muy práctico porque me quedo cerca de lugares comunes y comerciales y al mismo tiempo del sitio de estudio. Correcto. Pues sería lo más obvio, ¿no? Aparte que uno trabaja ahí, estar al tanto de la casa, sería lo más hermoso, lo que todo ser humano anhela tener, ¿no? Vivir al lado de la casa de uno. No, yo no vivo cerca de mi trabajo. ¿Pero te gustaría? Me gustaría, sí, claro. Ok. ¿Por qué motivo? Pues así me ahorraría más dinero porque prácticamente yo vivo lejos y por lo menos son 3 mil diarios. ¿Se te facilitaría la vida? Sí. Vale. Si tú tuvieras la oportunidad de vivir más cerca de la universidad, ¿te gustaría? Sí, porque sería reducir costos, entonces estaría muy bien vivir cerca de la universidad. Señora Gilma, si usted tuviera la oportunidad de compartir alguno de los espacios de su vivienda con el fin de disminuir costos, ¿con quién los podría compartir? Por ejemplo, con personas allegadas a usted, amigos o familiares, ¿usted le gustaría ser o estaría dispuesta a compartirlos? No, no, no. Las únicas personas que podría compartirlo serían con mis hijos, pero no, de lo contrario no. Sí, claro, sí, pues, o sea, depende de qué personas sean, pero creo que sí lo haría. Lo hago, ¿no? Hago en mi apartamento, con mi esposa lo hacemos, ¿no? Compartimos, pues, mi mamá va, compartimos lo que tiene que ver la lavandería, pues, cuartos, todo lo que tiene que ver con la sala, siempre lo hacemos. ¿Y eso les permite alivianar los costos mensuales? Pues, nos permite alivianar los gastos y nos permite también que, que, eso una, los gastos, y otra que, más unidos, ¿no? La familia, ¿no? Porque, pues, lo normal sería que yo con mi esposa íbamos a un apartamento y mi familia, pero es bonito porque se socializa, está con la familia, y aparte de eso, baja los gastos para poder, eso es muy bueno. Aunque las tendencias del co-living y del co-working están tomando mucha fuerza en países del primer mundo, en nuestro territorio aún nos percatamos que falta que tomen más espacio. Claramente esto se debe como que aún no manejamos precios de bienes raíces tan elevados que obliguen a las personas a llegar a estos puntos. Sin embargo, consideramos que, a pesar de todo, con el tiempo, esto irá tomando mayor espacio y mayor porcentaje en nuestra sociedad. Muchísimas gracias, Mateo, y a esos televidentes que nos aportan cada día más con sus experiencias, sus opiniones, que para nosotros es muy importante para cada día más crecer con material para llevarles a sus casas. Y, continuando con nuestro tema, queremos comentarle que la parte de construcción o el avance que ha tenido también ha sido en las reformas que le han hecho a esas casas que eran antiguas, digamoslo, ¿sí? El paisajismo que se ha utilizado con estas viviendas que son de recurso histórico, digámoslo así, lo han transformado, le han dado el toque y lo reforman. ¿Tú te has dado cuenta, Meli? No sé si te ha pasado a ti, pero yo paso por las calles y hay una casa antigua que dicen que es un recurso histórico y paso al año, no han tocado la fachada porque no es permitido legalmente, pero sí la parte interna la han reformado también, que ahí construyen locales comerciales que son usados para cafeterías, restaurantes, bueno, en fin, diferentes negocios que tienen que ver con la parte histórica de las ciudades o de nuestro país. Así es, Mario, pero también si hablas de la reforma de las edificaciones que son patrimonio, también podemos hablar sobre lo que está pasando cuando se edifican y sobre lo que se está haciendo con la parte natural. O sea, qué está pasando con las nuevas construcciones y con todo lo que tiene que ver, porque también podríamos decir que es patrimonio, si hablamos de la parte natural. Claro, mira qué está pasando ahí con la parte de la naturaleza, las están acabando con la naturaleza, o bueno, eso pasaba en la década anterior, estaban acabando con la naturaleza y estaban haciendo edificaciones, construcciones, ampliaciones de ciudades como lo son la capital, por ejemplo, o grandes ciudades como Medellín, Cali, que estaban acabando con la naturaleza para la ampliación de estas ciudades. Pero actualmente, como lo hablábamos en un anterior programa, miramos lo que es la construcción sostenible y es cómo cuidamos el medio ambiente y a la vez no frenamos el desarrollo, construcción y de vivienda de las ciudades. Es que debe ser de esa manera, o sea, el desarrollo no puede afectar a la parte natural o a la parte que hace, forma parte de nosotros, como es todo el medio ambiente, porque lastimosamente no podemos dejar de hablar de lo que está sucediendo con la reforma que se ha hecho, con el cambio climático, con todas estas cosas y el desarrollo empresarial y el desarrollo inmobiliario también ha formado parte o ha implementado mejor técnicas que ayudan al fortalecimiento o ayudan a esta parte. Que mitigan, digámoslo, mitigan los problemas. No mitigan, sino que ayudan a que el problema medioambiental no crezca más. Así es. Y es hora, señores televidentes, de darle paso a los comerciales. Y ya regresamos con este tema que es de mucha importancia y de mucho interés para ustedes. Y regresamos con este subprograma Galeras Home. Y con ese tema súper interesante, Meli, y yo sé que nuestros televidentes se están preguntando bueno, ¿y cómo está o cómo se va a apalancar financieramente el sector constructor y de la vivienda actualmente en nuestro país? ¿Por qué? Porque nuestros televidentes en programas anteriores ya han conocido cómo se está apalancando el medio, pero exactamente en el tema de hoy traemos es más que todo el capital extranjero que se está invirtiendo aquí. Y la mayoría de viviendas que se están construyendo actualmente no se están inclinando en las necesidades que tienen los mismos ciudadanos, sino en las necesidades o en el gusto de la gente del extranjero. Y estamos hablando, Mario, sobre la parte de la exclusión y de la segregación que existe también en la parte inmobiliaria. Claro, lo que yo te comentaba, o sea, ya no se está pensando en el ciudadano, sino básicamente se está pensando en cómo está pensando el turista, en qué quiere el turista, qué necesidades tiene el turista. Por eso existe esa exclusión de las necesidades, yo podría decirlo, y me atrevo a decir lo que de las necesidades que tiene el ciudadano en sí. Así es, que no debemos olvidar, si lo ponemos como ejemplo en nuestra ciudad, sería lo más importante. Es esencial traer turismo, traer nuevas, digamos, entradas, puede ser, pero no nos podemos olvidar de lo más importante. Claro, que es la misma gente de nuestra región. Claro, ¿por qué? Porque el desarrollo que ha tenido la industria se ha dado o está con base en esa gente, en la ciudadanía, más no en el turismo. Actualmente sí más se está teniendo en cuenta. El paisaje lo están transformando acorde a como el turista le gusta. El hotel lo están haciendo a como al turista le gusta. El centro comercial como al turista gusta. ¿Por qué? Porque la mayoría de dinero y de recursos están entrando por ese medio, más no por la misma gente de la población colombiana, lo podríamos decir así, dado al nivel de vida que están llevando actualmente los colombianos. O sea, eso se desprende, no solamente lo que está sucediendo se desprende por culpa de la construcción, o la construcción solo quiere hacer viviendas solo para turistas. No, se desprende porque los ciudadanos no tienen la capacidad económica suficiente para comprar viviendas. Es un tema, Mario, que puede generar un debate. ¿Por qué? Porque creo que muchos de nuestros televidentes pueden pensar, por ejemplo, si lo miramos desde la parte de nosotros como pasto ciudad turística, ¿qué queremos nosotros generar? Exactamente. O sea, es un tema que se entraría en un debate porque también lo tenemos que ver cómo lo pueden manejar otras ciudades, cómo lo pueden manejar, porque no todas las ciudades pueden ser turísticas, no todas las ciudades pueden estar dirigidas hacia esa visión, digámoslo así. Claro, pero ahí viene, es que toda Colombia, o sea, en nuestro tema es muy enfático y es que toda Colombia se está centrando en esas personas que llegan o que entran. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy base. En la ciudad de Medellín. En la ciudad de Medellín se están construyendo bastantes aparta estudios. Esto dado a que muchos extranjeros que vienen o provienen de otros países y vienen aquí a radicarse a Colombia para manejar compañías o sedes de grandes industrias, llegan a este tipo de aparta estudios. Entonces, ¿qué están haciendo los grandes constructores? Están diciendo, bueno, vamos a hacer construcción adecuada para este tipo de gente. Bueno, ¿y el resto? ¿Dónde está la ciudadanía en general? Que son personas que tienen hijos, hogares conformados por 5, 6, 7 personas que jamás van a alcanzar en un aparta estudio. O sea, es básicamente mostrándoles de dónde se está financiando el sector inmobiliario y constructor. Hoy en día ya no es de la misma población, sino es de recursos extranjeros y de capital privado que provienen de personas que se radican o que visitan nuestro país. Y lo hablábamos desde el inicio de nuestro programa, Mario, y es que la cantidad o la masa de capital que se maneja es grande. Sí. Y, pues, ¿qué podemos decir si se generan estas edificaciones o se puede producir de esta manera? O sea, ¿para el desarrollo inmobiliario y constructor es muy beneficioso? ¿Por qué? Porque sencillamente vamos a tener capital moviendo, vamos a generar empleo, vamos a tener, bueno, unas condiciones económicas mucho más estables, ¿sí? Porque la construcción va a ir avanzando, pero en pro a las necesidades de turistas o de personas que provienen del extranjero. Pero ahora bien, ¿dónde queda la vivienda en nuestro país? ¿Dónde queda esa vivienda que sí es necesaria para las personas que tienen un nivel, digamos, de personas en sus casas o hogares conformados por grandes números de personas? Ajá. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Ahí empezamos a generar, o en mi concepto, o sea, Mario Santa Cruz, esto no lo puedo decir, lo dijo la lonja, lo dijo Camacol, no. En mi concepto, eso puede generar un déficit de vivienda. O sea, a eso que me refiero, que va a haber más personas queriendo comprar, pero no van a ver la cantidad de viviendas suficientes para compensar la demanda que se encuentra viviendo en nuestro país. O sea, eso podría generar, llega un punto en que podría generar que el déficit de vivienda se siga incrementando. Y continuamos aquí en Galeras, Home TV. En el tema del día, Mario, ¿cómo te parece que si nos basamos en las estadísticas de la construcción inmobiliaria ahora, resulta que las familias que construyen más o que se interesan más sobre la construcción inmobiliaria son las familias pequeñas? Guiámonos por algunas estadísticas que pudimos investigar o que pudimos encontrar. 10,9 millones de metros cuadrados edificados con un costo de 32,3 billones. ¿Cómo te parece, Mario? Imagínate que ahí podemos ver que, bueno, a diferencia de otros años, el nivel de inversión o el costo de la construcción y obviamente la cantidad de metros cuadrados que se están construyendo son inferiores a los de años anteriores. Esto se da gracias a que los espacios los están haciendo reducidos. En las construcciones actuales ya no se hacen ni piscinas ni gimnasios, sino que la gente prefiere co-working o co-living. Cuando nos referimos al co-working, esto es dado a que las personas prefieren vivir solas. No sé si ustedes, televidentes, recuerdan nuestros programas anteriores y hablábamos de los hogares unipersonales. ¿A esto a qué nos referimos, Mayli? Que son hogares conformados por una o dos personas como máximo. Entonces están manejando el criterio de co-working y co-living. Co-working son espacios públicos dentro de una unidad residencial que se han construido para su uso de esas personas, de sus empresarios o de sus ejecutivos jóvenes para que vayan y trabajen. O en su defecto, ya son personas que quieren convivir con sus amigos, con compañeros, con algún conocido y están haciendo los co-living. Como a los co-living nos referimos a cocinas públicas, a compartidas, lavanderías compartidas. Entonces en un solo espacio se concentran la cantidad de personas que en una residencial. Y entramos en el tema que estábamos hablando anteriormente y es cómo está cambiando y cómo está evolucionando la parte de la construcción inmobiliaria con respecto al tema de que antes lo que tú estás diciendo. Primero, que no habían plataformas digitales que nos pudieran ayudar también con este tema, ¿verdad? Claro. Estás hablando del co-living, estás hablando del co-working, pero hay otras plataformas que también se pueden dedicar a este tema con respecto a la construcción de viviendas que te pueden ayudar para hacer también un negocio. Por ejemplo, está Airbnb. Airbnb, que son plataformas que se usan para el alquiler de habitaciones, de apartastudios amoblados. Como también mira que aquí encontramos que anteriormente el sector constructor y el sector inmobiliario venían con un crecimiento muy lento porque eran personas reacias al cambio, a no hacer cosas diferentes. Entonces, hoy en día el sector constructor inmobiliario se ha tenido que acoplar a los millennials, que ahora ellos quieren compartir, estar juntos, que venga todo el parche de los amigos. Perdón, Mario, y estar en una constante renovación porque si antes el sector inmobiliario se preocupaba mucho más por lo que tú dices, por la parte, digamos, pongamos un ejemplo, la parte turística, ¿sí? Pero ahora nos encontramos con estas plataformas digitales que nos dan otra opción y también dan otra opción al sector inmobiliario. Le han dado, digamos, un girón al concepto turístico porque antes el concepto turístico era yo voy a un hotel, voy a Cali y me hospedo en un hotel. Ahora, a través de las plataformas del Airbnb, voy y digo, no, voy a Cali pero me hospedo en una habitación de una casa de familia o en un aparte de estudio amoblado. Eso le ha dado un retoque, digamos, no solo al sector turístico sino también a la industria de la construcción. Y en esta parte entramos en un punto muy importante que es una percepción personal que tengo de las plataformas que han ayudado muchísimo a la construcción ¿de qué? De una competencia sana, digámoslo entre comillas, entre los lugares que se utilizaban muchísimo antes lo que tú dices, el hotel, que tú alquilabas una habitación pero, por ejemplo, el servicio que te ofrece Airbnb que es un servicio para mí excepcional porque tú encuentras un lugar muy cómodo en un costo no tan alto o lo puedes tú buscar en el costo en el que tú te puedes acomodar y... Exacto, entonces, entonces hay muchísimas más experiencias para el cliente o para el ciudadano con respecto a este tema. Claro que sí, Meli. Y entrando un poquito más o relacionándolo mucho con lo que tocábamos anteriormente que la industria de la construcción está siendo apalancada financieramente por el turismo a esto es a lo que nos referimos. Ese toque nuevo que le está dando la construcción a sus terminados como lo son Q-Living y Q-Working y obviamente la facilidad hoy en día de las plataformas como Airbnb para el alquiler hace que el turista vaya llegando lo que eso genera que traiga recursos del exterior recursos o capital privado que hace que se vuelvan a reinvertir en el sector de la construcción y nos genera digamos que los constructores empiecen a manejar conceptos de construcción aplicados al turismo más no a la gente que realmente a la ciudadanía digamos la señale. Bueno y con el tema del día de hoy traemos una nota que tiene mucha relación y es con los aparte de estudios cuando ustedes como usuarios compran su aparte de estudio y desean amoblarlo como son espacios reducidos tenemos que buscar elementos que se ajusten al espacio que sean elegantes y que sean confortables por eso nos hemos dirigido a una feria donde miramos elementos navideños ahora con la temporada de navidad es muy bueno que ustedes busquen estos elementos para decorar sus casas yo particularmente me traje un papá Noel a mi casa por eso queremos invitarlos a que no se despeguen de esta nota con la Casa del Joven una fundación que apoya al crecimiento y el emprendimiento de jóvenes de la ciudad de Pasto vámonos con la nota hola un saludo a nuestros televidentes de Galeras Home TV en esta oportunidad nos encontramos con la hermana Ana Acosta ella es directora de la Casa del Joven quien en esta oportunidad nos cuenta sobre este evento que se está llevando a cabo aquí en la ciudad de Pasto bienvenida hermana Ana mucho gusto buenos días aquí estoy pues estamos dando a conocer el programa de Casa del Joven es un programa que funciona aquí en la ciudad de Pasto vamos a tener 25 años y ahorita en el 2020 ¿de qué se trata esta feria que estamos observando el día de hoy? pues esta feria cada año el programa tiene una experiencia de dar a conocer los productos que hace cada taller del programa tenemos 6 talleres el taller de artes gráficas el taller de artes manuales el taller de música el taller de diseño corta y confección el taller de elaboración de alimentos ¿qué podemos encontrar entonces en cada una de estas que están aquí ubicados en este recinto? el primero el objetivo de esta feria exposición es dar a conocer las creatividades las diferentes potencialidades de los muchachos los talentos como estamos en víspera de navidad tenemos toda la línea de navidad cojines muñecos también tenemos una cantidad de artículos tarjetterías estampado de camiseta elaboración de agendas ellos hacen sus diferentes sus diferentes diseños y después esos diseños los van estampando en camisetas o diferente tipo de productos en cuestiones de publicidad muy interesante entonces todas estas potencialidades estas habilidades que tienen todos estos jóvenes que hacen parte de esta feria y de la casa del joven pero cuéntenos un poco más sobre quiénes son esos jóvenes que conforman la casa del joven bueno este programa acogemos una población bastante vulnerable será más vulnerable de aquí del municipio de Pasto tenemos poblaciones más que todo de la comuna 5 la comuna 5 es una es una zona de la ciudad que a través de toda esta historia de Pasto ha tenido sus conflictos sociales y bueno y como hay conflictos sociales como el problema de pandillas de drogadición problemas familiares desescolarización de los muchachos entonces aquí en la casa del joven les ofrecemos un espacio donde ellos puedan retomar esos estudios que quizás han dejado abandonados los animamos para que retomen ese proyecto de estudio de proyecto de vida de estudio que bueno que en este lugar encuentren a través del arte y la cultura una forma para transformar su vida las personas que quieran unirse a la casa del joven los jóvenes que sean interesados donde los pueden encontrar invito pues a toda la ciudadanía de Pasto también a los diferentes municipios con regimientos aquí alrededor de Pasto a que se acerquen a la carrera cuarta número 12G 52 del barrio La Rosa en la comuna 5 ¿tenemos algún contacto también para compartirles a nuestros televidentes? Sería el teléfono 314-593-3215 ese es mi número de la hermana Ana a la orden pues para todo lo que las mamás los padres de familia los jóvenes que están allí y que puedan estar escuchando esta nota que se acerquen a la casa del joven que allí los queremos mucho a todos los jóvenes que necesiten ser escuchados que necesiten ser orientados Muchas gracias entonces a la hermana Ana Cosa que en esta oportunidad nos recibe aquí en esta feria que hace parte de la casa del joven Buenas señores televidentes espero que esa nota que les trajimos hoy aquí en Galeras Home TV haya sido de su gusto y particularmente a mi Mario Santa Cruz invito a toda la población de cualquier ciudad a ayudar y ir en pro de esta gran fundación y de estos jóvenes que quieren salir adelante por eso en pantallas mirarán el teléfono donde se pueden comunicar para comprar estos elementos de decoración para la temporada de Navidad y Meli como el tiempo aquí en Galeras Home es muy reducido espero que a nuestros clientes les haya sido de mucho gusto y de mucho agrado el tema del día de hoy que ahora ya saben ustedes por qué las constructoras no están haciendo gimnasios o piscinas simplemente están haciendo espacios como lo son los co-working o co-living porque las personas prefieren vivir solos o en su parche de amigos las personas preferimos digámoslo así hacer espacios únicos espacios más personales más íntimos Mario claro que sí Meli bueno ¿qué puedo decirte? para mí fue un placer estar aquí compartiendo este momento en nuestro programa ahora de ahora en adelante aquí en Galeras Home TV con todos ustedes claro que sí y así hemos llegado al finalizar de nuestro programa Galeras Home sin antes recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y para las personas que recién se conectaron pueden encontrar este programa en YouTube suscribiéndose como arroba Galeras Home TV y hasta la próxima chao chao